Hoy, desperté pensando en mí, en todo el tiempo que perdí y el potencial que no di Pues, este talento tan puro que fluye, cambia expectativas, tu ego destruye Solo es el comienzo, escucha lo que intruye, influye en tu mente, el ritmo constituye Lo hago, distribuye, la rima lo intuye, haré que murmure, tu flow disminuye Construye en las bases mi estilo, pues de mí ya huye Así suena, se impregna y tu mente la envenena, las letras vienen a mí, fácilmente se ordena Aprende de esa madre, ya, despegame esta condena, platicaré con el micro de mis sueños por docenas Esto es lo que sé hacer, bro, no te compares, you know, un número más en mi show Así soy yo, así es mi flow, ya, la neta, no busco ser el mejor del planeta Voy por todo, lo persigo, hacer eso que me completa Cueste lo que cueste, apuesto lo voy a lograr, no importan las veces que caiga, yo me voy a levantar Soy del 97 y no sé dónde esto vaya a parar, mi tiempo será oro, juro no se va a desperdiciar Cueste lo que cueste, apuesto lo voy a lograr, no importan las veces que caiga, yo me voy a levantar Soy del 97 y no sé dónde esto vaya a parar, mi tiempo será oro, juro no se va a desperdiciar Una y otra vez pensé ya en dejarlo, no lo niego, sin embargo no dejé de marlo Me atormenté tantas veces y decidí buscarlo, esto me tiene vivo y lo mejor puedo contarlo Y si creyeron que no podía dar más, no imaginan de lo que soy capaz, yo y todas mis ganas Utilizo esta lírica como si fueran armas, miro a punto, te disparo y se te van las palabras Siempre será mi modo, lo que sea yo lo acomodo, nada de esto es pasajero, vine a quedarme con todo ¿Quién diría? El calladito que ni en un grupo querían destaparte otra bien fría que este diago de las mías Todo esto va con actitud, tirando rima con exactitud, este es mi estilo, mi don, mi virtud De estos rappers de mierda le sombra inquietud Cueste lo que cueste, apuesto lo voy a lograr, no importan las veces que caiga, yo me voy a levantar Soy del 97 y no sé dónde esto vaya a parar, mi tiempo será oro, juro no se va a desperdiciar Cueste lo que cueste, apuesto lo voy a lograr, no importan las veces que caiga, yo me voy a levantar Soy del 97 y no sé dónde esto vaya a parar, mi tiempo será oro, juro no se va a desperdiciar Gracias por ver el video